buenos días fíjense que me encontré un bisonte en el camino y no podía dejar de grabarlo miren qué bonito por ahí está descansando o comiendo el bisonte pero lo curioso de esto que ya les puedo mostrar que la nieve ya se está derritiendo bastante y pues este lugar donde andamos es un lugar donde siempre venimos a disfrutar porque encontramos animales de diferentes especies un día se nos cruzó un gran oso negro y ahorita estoy viendo coyotes aquí en el área donde está todavía congelado anda una familia de coyotes miren por ahí le grabé el coyotito que anda buscando a la pareja por ahí están sus bebés y su pareja pero son coyotes imagínense qué cosas